El hecho de intolerancia se presentó la tarde del sábado en el barrio El Cerro, Comuna 4 Barranca Bermeja, donde según la afectada, una mujer junto con su pareja le hicieron reclamo por la suma de 100 mil pesos, al parecer que se le adeudaban, situación que pasó de las palabras a la agresión física. Y entonces, hace como 20 días yo me encontraba en el flúor del cerro, de la planada del cerro, y la señora, ella vivía al lado del flúor de la planada del cerro. Ella se acerca a decirme que necesita la plata, que la plata, que la plata, me insulta, el esposo de ella se baja de la moto, se acerca a mi amenaza. En video quedó grabado el momento de la agresión, donde se observa la manera como fue atacada dentro de las instalaciones de un negocio de frotas y verduras del barrio El Cerro. La mujer, quien dio a conocer la denuncia, indica que fue atacada con un cuchillo, dejándole varias heridas. En el lugar, vecinos del sector se acercaron para controlar la pelea. Y ella lo único que hace es sacar un cuchillo y me agrede con el cuchillo. Yo corro para huir del ataque y yo me caigo entrando al flúor, así como se observa en el video, y ella se me monta encima a darme con el cuchillo. El marido ya se acerca también y a no dejar de que mi esposo de pronto vaya a quitarme la señora de encima y agrede a mi esposo. La afectada ya interpuso la denuncia ante los entes competentes.